Bienvenidos a este vídeo de Fundamentos de Lean Change Management. Mi nombre es Raquel Gavilán, yo trabajo como Agile Coach en especial, mi expertise es la transformación cultural, acompañar a grandes compañías y también a pequeñas compañías en estos procesos de transformación, pues transformación Agile, transformación digital y en concreto a la adopción de nuevos modelos de trabajo y de nuevas maneras de entender el trabajo. Los objetivos de aprendizaje de Fundamentos de Lean Change Management son principalmente conocer este framework, tener una idea de cuál es su utilidad, en qué momentos o en qué entornos va a ser más óptimo utilizarlo, entender cuáles son los fundamentos de la cultura organizacional también, principales assessment que podemos utilizar para determinar esta cultura, esta identidad cultural en la organización y también su influencia en la transformación y en la gestión del cambio, entender las distintas respuestas al cambio que pueden tener las personas que forman parte de un entorno sujeto a la transformación, generar propuestas de valor, cómo vamos a generar esa gestión del cambio desde propuestas de valor y entender el ciclo de Lean Change Management, qué es, cómo lo podemos utilizar paso a paso y en pues varios ejemplos siempre de aplicación. Si queréis saber algo más tenéis que saber que este framework es una enseñanza oficial, es un curso oficial de dos días y que bueno lo que vamos a ver en el curso es simplemente una introducción para que sepamos qué es y cómo lo podemos implementar en el proceso de gestión del cambio. Los módulos que tiene el curso son un módulo introductorio, un módulo de cultura y del papel que juega la cultura en la gestión del cambio, las respuestas al cambio, distintas respuestas al cambio, el cambio como propuesta de valor, las propuestas de valor en gestión del cambio y cómo utilizar el ciclo Lean Change Management. A través de estos módulos y después de cada módulo vamos a ir resolviendo un caso práctico para que veáis, simulemos cómo podemos utilizar esto en un caso real y en un problema real de la organización. Hasta aquí este vídeo sobre Lean Change Management. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo sobre Lean Change Management, clica ahora el botón y accede al curso en OpenWebinars.